Y también lo que pasa por darle like son las 9 de 9 de Naya Aguada que nos contestó todo esto, escúchala. A ver. A ver, el de bloqueo es este, de gatitos, y el fondo de pantalla es como unos brillitos. Me gustan mucho los gatos. ¿Cuál es tu red favorita? Instagram. Me gusta mucho poder ver videos de la gente bailando. Turn down the wall. ¿Quién es tu influencer favorito? Martín Silvio. No sé si se puede decir que es influencer, pero me parece muy divertido y cuando estoy triste lo miro y me divierto. ¿Cuánto tiempo del día dedicas a navegar en las redes sociales? Y 24 horas. Estoy bastante tiempo mirando Instagram, Twitter, ahí viendo lo que la gente sube y las noticias. ¿A quién sigues en las redes y te da vergüenza admitirlo? Eh... Uh, la tengo que repensar esta. ¿Francés? Mi idea. ¿Para qué usas tus redes? Mis redes las uso para mostrar mi trabajo y para hacerme la loca. ¿Quién te gustaría que te siguiera? Ah, Beyoncé. La amo, soy su fan. A toda más bella, la amo. Tipo, mi referencia de mujer y obvio no me va a seguir, pero la amo y me encantaría o Bad Bunny. ¿Alguna vez se te escapa un like? Eh, no, 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 no. Soy bastante consciente porque soy muy torpe en la vida, entonces con las redes trato como de, nada, si voy a likear, ser consciente que estoy likeando. ¿A quién es torpear? Mucho Bad Bunny. Eh, ¿qué es de nuevo, viejo? Me encanta él, su música, su vida. O a las Kardashians. Me gusta mucho ver qué maquillaje sacaron nuevo. ¡Gracias!